Buen día Emma Carolina y buen día a toda Venezuela, amigos de América Latina y el mundo. Hoy nos complacemos en presentarles la primera emisión de Aló Comandante, un espacio destinado a resumir los 378 programas Aló Presidente que condujo el comandante Hugo Chávez Frías desde aquel 23 de mayo de 1999 cuando comenzó como un programa de radio. Posteriormente en el año 2000 se convirtió en un programa de televisión. Estaremos todos los domingos reponiendo para ustedes un resumen de este espacio que marcó historia con la acción revolucionaria, el pensamiento revolucionario y la personalidad de Hugo Chávez. En esta ocasión colocaremos al aire el Aló Presidente 49 realizado en el campo de Carabobo el 29 de octubre del 2000 con dos comandantes, Hugo Chávez y Fidel Castro. Chávez vive, la lucha sigue. Adelante, Aló Comandante. A partir de este momento ustedes son testigos de la historia presenciales porque este será el único programa en el mundo donde dos presidentes interactuarán con los pueblos de dos naciones y analizarán en conjunto grandes temas de interés general. Y aquí ya están, como le prometimos el domingo pasado en Isla de Aves, los dos jefes de Estado. Buenos días, Presidente Fidel Castro. Buenos días, Presidente Hugo Chávez Frías. Epa, a pesar de lo que nos hicieron anoche, hemos amanecido con la moral a millón aquí en Aló Presidente, a pesar del batazo que metió Felipe Pérez Roque, el canciller cubano en el noveno inning que la metió en la pared y luego viene el zurdito este, el flaco Carlito y mete tremendo hit por primera y luego una base por bola que creo que fue negociada. Tengo la sospecha que fue negociada con el árbitro porque ese último lanzamiento yo lo vi muy cerca de la zona de estraer. Yo lo vi alto y afuera. Ajá, y el Ompire, para desgracia mía, lo vio igualito que tú, alto y afuera. No, no, así. Pero tú sabes lo que pasó. Me contaron que el narrador cubano dice ponchado. ¡Ah, claro! Y entonces, cuando empezó a ver que yo me moví así a... Primero, entonces empezó a rectificar y explicar porque no sabía lo que había pasado ahí. Ese narrador cubano... Y yo quería que tuviéramos tres envases. Yo creo que ese narrador cubano lo deberíamos llamar así como un gran narrador venezolano. Héctor. El narrador de la verdad. Así le decíamos a un buen narrador venezolano del deporte. El narrador de la verdad. Así vamos a llamar al narrador cubano. El narrador de la verdad. Todo depende de la zona de estraer, Chávez. Tú sabes que ese es un... Ustedes en Cuba la tienen muy alta, ¿no? En Cuba la tenemos estrecha. No es como en los juegos aquellos. Como en los mismos juegos de Winnipeg. De Winnipeg. Sí, sí, a veces... O sea, la zona de estraer tuya es... Un pie, un pie afuera. Yo... Yo quisiera preguntarte... ¿Qué tal es tu zona? Medio pie. ¿Cuál es tu zona de estraer para lanzar el próximo juego? A ver cómo la lanzo con un tubo por ahí. Mira, a todos modos, a pesar de los batazos que nos dieron... Eso parecía como la... Ahora que estamos en Carabobo y aquí el equipo de béisbol... Bueno, el Magallanes. Y la consigna de nosotros los magallaneros es la que anoche vibraba en Barquisimeto. Y palo, y palo, y palo, y palo, y palo. Felicitaciones al equipo cubano que ha dado una vez una demostración, una vez más, de una gran capacidad defensiva y sobre todo una ofensiva demoledora. Aquí estamos en el campo de Carabobo. Y este programa, habíamos dicho, se llama Aló Presidentes. Y es un programa de... Yo no sé si en alguna parte del mundo habrá ocurrido esto, que dos presidentes, ¿no? Vamos a hablar con el pueblo de Venezuela y de Cuba porque vamos a saludar a todo el pueblo cubano. Porque nos están oyendo en toda Cuba a través de radio rebeldes. Cuéntanos un poco eso de Bayamo y la guerra de independencia comenzó en Bayamo. La guerra de independencia comenzó por una región que se llama Bayamo, una de las ciudades más antiguas. ¿Queda al sur, al norte? Se produce el 10 de octubre de 1868 lo que se llamó el grito de Majagua. La de Majagua o el grito de Yara, propiamente. Pero realmente el movimiento se inicia en un central azucarero. Al amanecer de ese día, en que el CFD tiene que adelantarse porque la conspiración o el movimiento estaba ya delatado. Y a fin de evitar que pudieran capturarlo, y lo sabía porque tenía amigos, había conocido el contenido de un telegrama enviado por el jefe del ejército español en Cuba y sabía que lo iban a arrestar. No puede hacer el levantamiento coordinadamente con las demás fuerzas y ese día que se levanta en armas, con unas pocas armas, libera a los esclavos, que fue uno de sus más extraordinarios gestos, aunque no tenía muchos esclavos porque la provincia oriental no era propiamente la zona principal de la esclavitud. Ya que ésta se concentraba en el occidente del país, principalmente en la Habana y Matanza, donde estaban las grandes plantaciones de caña. Y las grandes haciendas con esclavos, porque hay miles de esclavos. Bueno, o sea, realmente los terratenientes, como le llamamos entonces, que eran terratenientes, pero en aquella época sobraba la tierra. Hombre que tenía un sentimiento patriótico, fuerte. Ellos fueron los que organizaron. La lucha por la independencia debe ser algo similar a lo que ocurrió en la propia Venezuela, solo que en Venezuela ocurrió muchos años antes. Aproximadamente aquí en 1910, 810. En 1810, sí. Y en Cuba fue en 1868. 68, ahora fíjate... Casi 60 años después. Fíjate, Fidel, casi 60 años después, pero, claro, estamos oyendo al presidente y amigo y comandante Fidel Castro haciéndonos una evaluación, una información, un análisis histórico, social y económico de cómo se inició la independencia de Cuba. 1868. Y él acaba de decir, como hemos oído todos, y esto es muy importante para los pueblos, conocer la historia, de dónde venimos. Ah, Elías, aquí tenemos al ministro de Secretaría, fíjate, no lo habíamos mencionado, lo tengo en mi flanco izquierdo, como siempre, tomando nota, comenzando esta difícil tarea de ser ministro de Secretaría, bueno, en esta revolución. Mucha suerte, Elías. Bautizado con la visita de Fidel. Muchacho, ¿tú tienes 25 años? Presidente, 30. 30 años. 30 años. Y sociólogo, y un muchacho, profesor universitario, y un revolucionario a carta cabal, bolivariano, como muchos de nosotros. Espero que me ayude a mí también. Claro que te va a ayudar, sí. Ahora fíjate, fíjate tú, Fidel ha hecho esa explicación tan propia de quien conoce la historia y quien sabe como Fidel, que la historia no solo es el hecho militar, la historia es el hecho social y el hecho económico como fuente de generación de los conflictos que luego llegan, como en estos casos de nuestros pueblos, al hecho militar. Ahora, cuando tú decías que en Cuba fue 60 años después casi, ¿verdad? Que esto se concretó. Yo solo quiero, Fidel, que recordemos un poco, o mucho más bien, mucho, por la historia común de nuestros pueblos. Porque esta visita tuya se enmarca en el retomar con fuerza, a partir de ahora, no solo a partir de este día, de hoy, de ayer, de antier, no. A partir de este año 2000, fin de un siglo y comienzo de otro siglo. Retomar lo que hace dos siglos comenzó a ocurrir aquí en nuestros pueblos. Se generó la unión de los pueblos de Cuba, de Venezuela. La unión de los pueblos del Caribe, de la América Latina, es fundamental para poder impulsar los procesos de cambio, de mejoría, de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo ético, respetando los modelos como Fidel mismo lo ha dicho de manera tan clara en el discurso de la Asamblea Nacional. Aquí no se trata de que Cuba le venda, o le imponga, o le recomiende el modelo a Venezuela, o que Venezuela, porque también de mí han dicho, han comenzado a decir algunos sectores que yo estoy tratando, o estamos tratando aquí, de vender o exportar el modelo venezolano de ahora a otros países de América Latina. Tratando de perturbar algunas veces lo que está ocurriendo. No, no se trata de eso, respetándonos mutuamente. Obviamente, el modelo político, económico y social de Cuba corresponde definirlo a los cubanos y a los líderes. Bueno, y uno de ellos, el que dirige desde hace años el proceso cubano de estos 40 años de revolución, Fidel Castro. Ese es un asunto de los cubanos, es la autodeterminación de los pueblos. Igual pasa con el proceso venezolano, con el colombiano, el brasileiro, el argentino, el chileno, el panameño. Pero claro que, además de esto, tenemos fuerzas eternas, profundas, que nos unen más allá de las particularidades de cada país. Tenemos una misma realidad de fondo y un mismo camino por construir. Yo digo todo esto para resaltar al pueblo venezolano, a ustedes, millones de hombres, de mujeres, de niños de Venezuela, y con nuestro saludo y respeto a los millones de hombres, de mujeres y niños del pueblo de Cuba, la importancia de que trabajemos muy duro para lograr la reintegración plena de nuestros países, de nuestras naciones, de nuestros pueblos. Por eso estamos, Fidel y yo, aquí. No sólo porque somos amigos, que lo somos, y cada día lo somos más. Porque cada día que uno se conoce más, haber recorrido contigo las calles de Caracas, haber tomado contigo la espada libertaria de América, de Bolívar, haber ido contigo a la celda donde estuve un tiempo, igual como tú estuviste en la tuya, estudiando y preparándonos para asumir las responsabilidades frente a nuestros pueblos. Haber ido contigo por los llanos donde nací, donde crecí, y hablar con aquellos campesinos que tú te llevas en tu mente, en tu corazón, con aquellas mujeres llorosas, con sus niños enfermos. Haberte visto, haber percibido tu nobleza, tu profundidad, pues uno cada día se va uniendo más en el alma y en el corazón. Hemos, como hermanos, como lo que somos, hemos estado compartiendo horas inolvidables para todos. Pero no se trata sólo de la amistad, no. Mucho más allá de la amistad, de la empatía, del cariño, del afecto, que es profundo y cada día lo será más, se trata de la visión, la visión geopolítica, de la integración de nuestros pueblos. Por eso es tan importante, y por eso tan importante y simbólico, no sólo para el pasado, sino para el futuro, que estemos hoy aquí, precisamente, donde el genio político y militar de Bolívar adquirió una de sus más altas dimensiones, el 24 de junio de 1821, cuando fue capaz, Fidel, de coordinar, porque no fue nada fácil, por supuesto, en aquel tiempo no había radio, ni teléfonos, ni fuerza aérea, caballería e infantería, un movimiento convergente sobre el centro. Bolívar condujo al pueblo, a una gran concentración de fuerza. Te voy a dibujar aquí el mapa de Venezuela, muy rápidamente. Los amigos que están en radio, pues, como se lo saben de memoria, y los cubanos estoy seguro que también se lo saben. Si no, cada vez lo conocen más. Cada vez lo conocemos más, sí. Fíjate tú, Bolívar, estamos acá en el centro del país, en Carabobo. Bolívar fue capaz de mover, de maniobrar ese principio militar de la guerra, de la maniobra y la concentración de fuerzas. Desde el Zulia, el general Urdaneta, se movió con un ejército hacia Carabobo. Desde comienzos del año 21. Desde los Andes, el general Cruz Carrillo se movió también hacia Carabobo. Desde los llanos, José Antonio Páez y los lanceros se movieron hacia el centro. Desde Oriente, el general Bermúdez hizo lo que llaman la diversión de Caracas para distraer por ese flanco fuerzas adversarias. Y fue Bolívar capaz de concentrar un gran poder de combate y en una hora apenas, hora y media, se decidió la batalla sobre esta sabana en la que estamos. Esto es muy importante porque hoy estamos retomando el concepto de Carabobo, de la independencia, de la revolución. Ahora, como tú lo sabes, Fidel, más allá del hecho militar viene la revolución social y la revolución política. En eso Bolívar fracasó. No pudo más, no podía más. Y por eso terminó muriendo allá en Santa Marta diciendo, he arado en el mar, porque él quería ir mucho más allá. ¿Qué hubieses hecho tú, bueno, con llegar a La Habana después de los años en la Sierra Maestra, si en estos 40 años, ese no es el triunfo de la revolución, es el comienzo de una nueva fase. Terminó una fase armada, en el caso cubano, igual pasó aquí en Venezuela, en el caso de Bolívar. La fase armada de la revolución venezolana terminó un día como el 24 de junio, para ser más exacto, del año 21, aquí en este sitio. Terminó la fase armada de la revolución, que duró 10 años. Pero ahora Bolívar sabía que había que darle tierra a los campesinos, y había que darle justicia a los indios, y había que darle dignidad a quienes eran los esclavos o fueron los esclavos y él convirtió en soldados. Había que desarrollar el país, la economía, la sociedad, la educación, hacer leyes, hacer un Estado, las instituciones, consolidar la independencia en toda el área política y luchar por la integración con Nueva Granada, hasta Bolivia, y más allá, el Congreso de Panamá, que daba un mundo por delante. Y ahí es cuando él dice, he arado en el mar. He arado en el mar se refería al concepto social, político, económico de la revolución. Entonces, ¿qué hubiesen hecho ustedes si llegan a La Habana el año, el primero de enero de 1959? Y si no hubiesen acometido los procesos de transformación, acabar con la injusticia, impulsar la educación, acabar con el analfabetismo, y todo ese proceso que tú muy bien nos has explicado a los venezolanos en estos días inolvidables de tu presencia acá. La revolución bolivariana nuestra ha terminado una fase apenas. La fase tuvo una fase militar de otro signo, de otro tipo, pero la tuvo. Si no hubiésemos cumplido aquella fase militar, no hubiésemos pasado a la fase política, propiamente dicha, institucional, que se manifestó en el proceso constituyente. esa fase terminó, pero ahora estamos entrando en esa fase de los campesinos que tú ayer veías y que hablabas con ellos de la tierra, de la justicia, de la educación, de la salud, del empleo, de darle felicidad a nuestro pueblo. Pero los cambios climáticos están influyendo. Mucho, muchísimo. En enormes lluvias. Fíjate tú la tragedia de Ir de la Guaira asociada a un cambio de clima porque ese tipo de aguaceros que caen 900 milímetros, creo que me dijiste, en unas horas, esos son fenómenos a los cuales son fenómenos inusitados a mi juicio relacionados con los cambios de clima. El recalentamiento global y todas esas cosas. Quiero aprovechar para repetir, reiterar, nunca estar además recordar y agradecer a Cuba el inmenso apoyo que nos dio y nos sigue dando en la tragedia de Vargas de hace un año, casi un año y a lo largo de todo este año se ha mantenido en Vargas y en algunas otras regiones de Venezuela, especialmente en Barlovento, un contingente de médicos cubanos allí ayudando, salvando vidas, evitando la propagación de epidemias, atendiendo a las familias más pobres y además viviendo con ellos, que es un concepto de la medicina social muy, pero muy apropiado de mirar, de evaluar y de seguir como ejemplo ahora que estamos comenzando nosotros, como ya lo dije, la fase social de la revolución. Resulta que Haití fue la primera república libre de todo lo que es América Latina y el Caribe. Aquí, en la historia nuestra, se habla de la república negra de Haití, por la rebelión de los negros, como tú bien lo planteabas. Y nosotros los venezolanos tenemos y tendremos una deuda eterna con muchos pueblos, pero especialmente con el de Haití quiero referirme en este momento porque, como sabemos todos, Bolívar, después de la caída de la primera república, con Miranda, el generalísimo, después de la caída de la segunda república, en esos años terribles de enfrentar a un imperio sin armas casi, con poca conciencia en la población, pues Bolívar se fue a Haití, también estuvo en Jamaica, pero en Haití consiguió el apoyo decidido del gobierno de aquella república, del gobierno de Petión y el apoyo de armas y de hombres y de recursos logísticos y de embarcaciones para venirse, como se vino en varias ocasiones cruzando el Caribe a seguir impulsando la revolución. Intenta Bolívar de nuevo porque él no dejaba de intentar nunca nada. Marcha Jamaica entra en relación a Petión, abordan el tema de la abolición de la esclavitud y es a partir de allí cuando Bolívar, creo que fue por Cumaná, por la asunto en Cariaco. Declara la abolición de la esclavitud en Cariaco, en Cariaco, en la zona oriental. Allá en Oriente. Regresa y vuelve. Donde nació, por cierto, el pitcher que anoche fue el único que pudo frenar la ofensiva cubana, Luis Mercedes Sánchez, el negro que lo frenó en seco. Se explica perfectamente por la barrieta. Porque es de Cariaco. Ok, adelante Fidel. Te vienes haciendo una exposición. Estamos oyendo a Fidel Castro. No es un profesor de historia venezolano. Es el presidente de Cuba que nos está dando una clase de historia venezolana. Nada de clase de historia. Estoy rememorando algunos sellos. Bueno, permíteme llamarlo así. Lo que quiero resaltar es el conocimiento detallado que tienes de la historia venezolana lo cual es un ejemplo digno de imitar de la historia de América Latina. Creo que después de lo que conozco sobre Cuba el país cuya historia mejor conozco es la de Venezuela y tal vez mejor que la propia de Cuba aunque yo sí estudié no hice mucho todas las nuestras dos guerras tres guerras una que dura diez años otra de breve duración y la guerra final organizada por Martín. y en esa todos esos episodios los conozco mucho. Pero él en aquel tiempo había el temor de la reconquista y la Santa Alianza que fue como los cien mil hijos de San Luis ocuparon España casi sin disparar un tiro. Fue diferente a la ocupación de España o a la guerra de España contra por su independencia contra Bonaparte. esa vez la Santa Alianza estableció la regla como en determinado momento de nuestra época la Santa Alianza de la OTAN y Occidente bajo la dirección de Estados Unidos han establecido la Santa Alianza con las cuales estamos combatiendo nosotros tú los venezolanos los cubanos y otros y crece el número de los de los que combaten crecen las filas de los que luchan contra esta Santa Alianza nosotros hemos durante 40 años resistido esa Alianza nos tocó y el destino está allí tan próximo la única manera que nosotros tenemos en eso desde el campo de Carabobo campo sagrado de la libertad no sólo de Venezuela sino de esta parte de América la América del Sur es necesario recalcarlo la única manera que tenemos nosotros de enfrentar con éxito por ejemplo los retos del neoliberalismo la imposición de lo que Fidel bien ha llamado santas alianzas que no son tan santas que vienen desde lejos desde entonces la única manera es unirnos y es allí el pensamiento original de aquellos hombres de la integración de nuestros pueblos por eso esa es la bandera esencial que levantamos desde el campo de Carabobo la integración para buscar el desarrollo económico social y la justicia para nuestros pueblos para evitar nuevas santas alianzas para nuestros hijos y nuestros nietos para evitar nuevas dominaciones nuevos colonialismos aquí estamos esa es esencia de nuestra revolución pues un nuevo modelo económico un nuevo modelo social un nuevo modelo político ok Omar bienvenido a los presidentes dinos hermano si presidente tenía una preocupación a ver eh quiero hacerle una pregunta imagina por un momento que Martí y Bolívar son contemporáneos y viven en estos momentos podría imaginar también que irían ambos a coincidir en Cuba o en Venezuela bueno imagínate que pregunta tú has hecho haciendo gala de la imaginación de todo joven y especialmente estudiante y especialmente cubano fíjate Fidel la pregunta de Omar Álvarez Molina desde Marianao este es un sector de La Habana no si Bolívar y Martí fuesen contemporáneos y estuviesen viviendo hoy que dirían y además yo pudiera pudiera agregar que harían en alguna ocasión Omar hemos dicho nosotros en nuestro recorrido interminable por los caminos y las calles de Venezuela le hemos dicho a nuestro pueblo que si Bolívar estuviese vivo físicamente porque en verdad como un niño cubano lo ha estado declamando por ahí un poema hermoso que es decir no hay muerte para los que luchan por la libertad pero si estuviese Bolívar vivo físicamente comenzando por allí en Venezuela sin duda alguna que habría retomado y habría y estaría pues físicamente al frente del pueblo venezolano impulsando esta revolución no tengo la menor duda y si Martí ahora tú le agregas a la pregunta si Martí fuese contemporáneo a Bolívar tú sabes muy bien aquello que Martí dijo de que Bolívar ahora es cuando tiene que hacer en América todavía estoy seguro que lo diría Martí diría lo mismo me imagino un diálogo entre Bolívar y Martí Martí le daría la mano a Bolívar y le diría bueno Bolívar ahora es cuando tenemos que hacer en América todavía y no le diría Martí cuando tú tienes que hacer Martí le diría ahora es cuando tenemos que hacer en América todavía y estoy seguro que Martí se enrolaría en las filas de del movimiento bolivariano del movimiento por la justicia por la dignidad junto a Bolívar en Cuba en Venezuela y en cualquier parte de esta América bolivariana pero además Martí hay dos frases lapidarias una de Bolívar que precedió la época de Martí los Estados Unidos parecen destinados por la naturaleza más o menos no estoy citando la frase exacta a plagiar de miseria a los pueblos de América Latina en nombre de la libertad es casi exactamente lo que nosotros estamos diciendo lo que Chávez está diciendo con las palabras que se corresponden desde luego a esta época y a la forma de decir las cosas Martín dijo más tarde el 18 de mayo de 1996 víspera de su muerte en una carta a un amigo Manuel Mercado lo escribió en una carta inconclusa y le dice en silencio ha tenido que ser porque hay cosas que de expresarse con toda claridad levantaría obstáculos tales que harían imposible el éxito dice pero todo cuanto he hecho hasta hoy y haré será para impedir con la independencia de Cuba que Estados Unidos caiga con esa fuerza más sobre los pueblos y América es decir lo dijeron que harían eh harían mucho más cien veces más de lo que podemos hacer nosotros es por ello que nuestras luchas en este mundo globalizado influyen necesariamente en lo que ocurre en otras partes tú mismo has hecho un enorme esfuerzo por revitalizar la OPEP para sacar el precio del petróleo de un de un nivel excesivamente bajo que que era realmente ruinoso para los países productores de petróleo ¿cuántas cosas tú no has hecho en unos meses? tú has hecho en unos meses en materia de contacto de viaje primero y después y a todas partes lo que ni soñar podía Bolívar el gran mérito de aquellos hombres geniales extraordinarios tenaces de aquel hombre de las dificultades como le llamaron a a Bolívar no nos queda más que nutrirnos de aquellos de aquel del pensamiento de aquellos hombres del ejemplo de aquellos hombres de ese niño Martí que fue a las cadenas de ese niño Bolívar que se hizo rebelde también igual que Martí a los 10 años y que juró la independencia allá en el monte Sacro también lo recordaba Fidel cuando apenas tenía poco más de 20 años y que dijo un día Bolívar bueno porque Bolívar nació rico de cuna allí visitamos con Fidel y el pueblo de Caracas la cuadra de los Bolívar tenían haciendas tenían esclavos los Bolívar heredaron también hijos de españoles Bolívar era hijo de un coronel de milicias del ejército español y sin embargo un día Bolívar lo dijo moriré como nací desnudo y cuando murió en Santa Marta realmente no había ni una camisa en su baúl la única estaba rota el hombre de la camisa rota escribió alguien por allí donó lo poco que le quedaba a su criado José Palacio su biblioteca en la Universidad de Caracas y terminó diciendo si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión yo bajaré tranquilo al sepulcro es decir he allí el ejemplo de dos eminentes insignes gigantescos latinoamericanos hoy Omar a ti a la juventud cubana a la juventud venezolana a los pueblos de esta América nuestra no les queda otra alternativa que nutrirnos todos de aquel pensamiento no solo pensamiento bien decía Fidel porque hay mucha gente que piensa y piensa y piensa y poco hace para hacer realidad lo que ha pensado aquellos hombres pensaron y se fueron a la batalla y murieron y murieron todo por la libertad y por llevar a la realidad sus ideas revolucionarias sus ideas de justicia de independencia y de libertad pues vamos nosotros a estas nuevas batallas de hoy no nos queda más alternativa que nutrirnos prepararnos pensar con ellos por ellos para ellos para nuestros pueblos e irnos a las batallas políticas a las batallas sociales a las batallas económicas a las batallas por la integración que hoy estamos retomando con mucha fuerza pero que vienen de allá ya ellos lo habían señalado qué casualidad de tantas casualidades el 28 de octubre de 1893 ayer se cumplieron 107 años José Martí dio un discurso en la sociedad literaria hispanoamericana en Nueva York y lo dio en honor a Simón Bolívar porque Martí fue un grandísimo bolivariano 28 de octubre de 1893 yo voy a leer algunos fragmentos de ese discurso fíjate Fidel leo de Bolívar se puede hablar con una montaña por tribuna o entre relámpagos y rayos o con un manojo de pueblos libres en el puño y la tiranía descabezada a los pies más adelante sigue ni hay palabra que diga el misterio y fulgor de aquella frente cuando en el desastre de Casacoima en la fiebre de su cuerpo y la soledad de sus ejércitos huidos vio claros allá en la cresta de los Andes los caminos por donde derramaría la libertad sobre las cuencas del Perú y de Bolivia América heredía a principios de siglo y él fue como su horno y termina diciendo mira húmedos los ojos el ejército de Gala antes de la batalla de Carabobo al aire colores y divisas los pabellones viejos cerrados por un muro vivo las músicas todas sueltas a la vez el sol en el acero alegre y en todo el campamento el júbilo misterioso de la casa en que van a ser un hijo hay muchas otras cosas pero vamos a aplaudir a Martín eso lo dijo Martín hace exactamente 107 años ayer 28 de octubre en Nueva York pues brindamos tributo a Camilo Cienfuegos y a Simón Rodríguez dos hombres dos revolucionarios de esta América latino-caribeña vamos a hablar un poco de Simón Rodríguez después de atender una llamada que viene de dónde de aquí de Venezuela Buenos días con los saludos pues a los presidentes tanto de Venezuela como de Cuba al de Cuba por su intervención en el Congreso y en Barquisimeto lo hizo muy bien señor presidente Fidel al presidente de Venezuela quisiera hacerle una consulta sobre unas dudas que tenemos sobre mi suegra de 63 años de edad ella ha cotizado 530 530 perdón cotizaciones para el seguro social ok nos faltarían 220 cotizaciones para su jubilación en la actualidad ella está en una escuela privada que no cotiza el seguro pero en los últimos cuatro años ella cotizó pero el colegio donde estaba no cotizaba el seguro social el problema de Adelaida Wilfredo es el problema de miles quizá de millones de venezolanos ya te vamos yo te voy a hacer un comentario pero quiero antes de responderte estas llamadas no son pagas es importante que todos sepan eso porque no tenemos a nadie ahí pagando y pagando sino él está ahí oyendo participando con nosotros fíjate yo quiero agradecer porque así como muchas veces soy crítico y hago llamados a la reflexión también a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César me refiero a los medios de comunicación social han estado radio televisión prensa escrita cubriendo todos los eventos de la gira una agenda bueno una agenda inmensa una agenda de lo más diverso desde el partido de Béisbol hasta asamblea con campesinos con estudiantes recorrido por pueblos por caceríos la casa natal de Bolívar el Panteón Nacional todo lo que hemos hecho el pueblo venezolano se ha enterado Fidel con profusión gracias a la tarea de los medios los periodistas los camarógrafos los hemos visto los hemos visto meterse entre la multitud no es fácil esa multitud que se ha echado a la calle a toda hora a lo largo de las carreteras de los caminos en los aeropuertos en las calles en las plazas por todos lados el pueblo venezolano dándole el recibimiento y rindiéndole pues honor a nuestro hermano Fidel Castro yo pues menos no esperaba yo estaba seguro de que eso iba a ser así porque sabemos el sentimiento de afecto que nuestro pueblo le tiene a Fidel y al pueblo cubano ahora los medios de comunicación se han portado de verdad de verdad y yo quiero darles un aplauso a la altura a la altura a la altura de lo que está pasando en Venezuela a la altura del visitante ilustre que tenemos los sectores políticos más críticos fíjate que decían que iba a haber no, no la crítica bienvenida es pero con con civilismo con respeto y eso es lo que se ha visto en Venezuela así que me siento orgulloso cada día más de ser venezolano de ser presidente de esta tierra de esta patria de este pueblo y quiero a nombre de todos darle mi palabra de reconocimiento a los medios de comunicación social por la manera como han tratado y han cubierto la gira y las múltiples actividades que hemos cumplido con Fidel y las que nos faltan todavía Wilfredo el caso de tu suegra pues yo tomé nota aquí estamos tomando nota esa es una de las tareas de Elías además de participar de muchas maneras en el programa él está tomando nota y estamos grabando todas las llamadas el canal el canal del estado para analizar este problema y buscarle y lograr la solución sin duda que es el ministerio del trabajo Instituto Venezolano a través del Instituto Venezolano y a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales así que en este caso yo voy a estar Wilfredo atento vamos a conversar Elías con la ministra Blancanieves Puerto Carrero quien está comenzando su gestión y atendiendo cuantos problemas con los trabajadores a nivel colectivo y a nivel así puntual como en este caso para garantizarle a todos los trabajadores del sector público y del sector privado sus derechos fundamentales ordené una investigación y he oficiado a los tribunales respectivos porque hay grandes empresas de construcción que sean buenas han ganado mucho dinero a costa del dinero del pueblo y después hacen unas casas que cualquier ni siquiera un huracán ¿no? un viento o la gente no puede poner un clavo una señora me decía por allá en Margarita mire presidente venga para que vea clave un clavo y yo le di no sé cae la pared o le colocan las tuberías por fuera o no le colocan agua ni servicio entonces nosotros queremos un nuevo paradigma de la construcción social hermano así que Wilfredo yo le voy a dar tus datos si tú me lo permites a nuestra gente de infraestructura andamos en la búsqueda de los pequeños constructores para que junto al pueblo junto a las comunidades ustedes incluso enseñen al pueblo y junto a ellos administremos con mayor eficacia y rendimiento y justicia los recursos que son del pueblo ¿qué te parece Wilfredo? ¿estás dispuesto? ¿cómo no presidente? no me amane no me amane no me amane yo no es amigo gracias que Dios te bendiga a ti a toda tu gente a tu empresa y vamos a trabajar juntos porque hay tantas cosas que hacer en los barrios darles cursos a la gente porque claro el empresario privado debe siempre debe estar buscando algún beneficio económico eso la rentabilidad para pagarle a sus empleados el beneficio ¿cómo se llama esto? las utilidades las ganancias pero caramba una cosa es una ganancia y otra cosa es el atropello el abuso y la búsqueda de riqueza fácil el primer gobierno de estos últimos 50 años que reconoce y no solo la reconoce por reconocerlo porque a veces uno puede reconocer que el lanzamiento fue extrae y cantaron bola por ejemplo ¿no? no vaya a tomarlo como algo personal y particular no hay nada solo una coincidencia a veces uno reconoce algo está bien te reconozco pero no haces nada para solucionar el problema no solo es reconocer sino que estamos trabajando intensamente para cancelar la gigantesca deuda laboral acumulada en casi 30 años de trabajadores ya algunos de ellos jubilados en su casa ancianos que trabajaron 30 y hasta 40 años y nadie ni el Estado ni los privados le depositaron lo que le correspondía por prestaciones nadie nunca nadie lo hizo más grande que la deuda externa y aquí bueno ni siquiera los trabajadores sabían cuánto le deben dónde están los registros esos son papeles cajas abandonadas en depósitos ni siquiera archivado aquello es un trabajo pero bueno extraordinario monumental colosal ahora le estamos dando eso lo hemos hecho en menos de 6 meses ya estamos entregándole a cada trabajador una hoja un recibo señor trabajador Fidel Castro usted motorizado hace poco yo hablé con un motorizado que empezó a trabajar en Marina el año 75 cuando yo me estaba graduando de subteniente y resulta que hoy ¿cuántos años han pasado? 25 años ese señor motorizado Fidel no le depositaron nunca ningún gobierno anterior él trabaja en un ministerio tenían que haberle depositado según la ley desde que empezó a trabajar al terminar un año de trabajo el equivalente en dinero a un mes de sueldo todos los años y los intereses por supuesto ni el capital ni los intereses mucho menos bueno este hombre no tiene ni un solo Bolívar depositado en cuenta alguna y resulta que dentro de poco ya se va a jubilar tiene 25 años de motorizado sin moto además ¿sabes qué se hizo? no tiene moto ¿qué se hizo ese dinero? jajaja la pregunta de la 64008 ¿se lo robaron? se lo robaron se lo llevaron no tuvieron ninguna previsión ningún presidente ningún ministro ningún funcionario público a excepción de algunos sectores la fuerza armada el día que yo salí de baja firmé mi baja y me fui al instituto de previsión social y me dieron bueno era un millón millón y medio de bolívaras no era gran cosa pero era lo que yo tenía ¿cómo estaba el cambio? el cambio estaba en el año 94 ¿a cuánto estaba? como a 100 120 120 bueno te dieron casi 10 mil dólares ¿alguna vez tuviste tanto dinero? no, no 10 mil dólares no saca la cuenta bien si es a 120 van por los 8 mil más o menos multiplicado por 120 800 mil más 8 por 16 entonces un poquito más bueno claro un poquito menos después de 25 años casi claro de trabajo es lo que le sale a cualquier trabajador sí después de 25 30 años de trabajo pero te pagaron me pagaron y casi todo lo gasté casi todo lo gasté en el proceso porque en los años que pasaron del 94 para acá ah pero ya tú estabas encarcelado ya estaba saliendo oye la jubilación tuya fue voluntaria o forzosa como fue medio voluntaria y medio forzosa de las dos ahora fíjate tú volviendo al punto este entonces resulta que ahora le estamos contabilizando cuantificando la deuda trabajador por trabajador motorizado Fidel Castro aquí está ahora le estamos entregando una hojita y a mí también me van a pagar esa acá también por bateador será por batear no por batear no por las 14 horas que estoy recorriendo las 14 horas yo quiero mira Fidel yo no voy a decirle ahora es Fidel ese es un detalle humano que tiene significación no voy a pero no importa 16 años no es nada 16 años no es nada pero Fidel mira si la base mide por el entusiasmo yo tengo 16 años 16 años 16 años pero no tengo la menor duda no tengo la menor duda de que es así pero fíjate Fidel yo no sé cuándo duerme yo no sé cuándo come porque nos sentamos a comer ayer le dije pareces un pajarito come habla y no come casi a menos que coma escondido por ahí no realmente ni como escondido ni fumo escondido eso es alguna alusión personal no pero mucha gente creía que aquello era una cosa no podían concebir que dejara de fumar yo le dije necesitaría tres cómplices para eso una alguien que compre los tabacos una escolta o alguien alguien que busque la foforera lechegaje todas esas cosas y alguien que existiera una sola persona en el mundo que pensara que yo soy un descarado que le estoy mintiendo en todo el mundo y es suficiente para que no fume muy bien muy bien ahora Fidel se levanta temprano camina salta brinca pregunta habla y bateo y bateo y no me dejo pasar una bola por extraño pero fíjate tú fíjate tú que le hice dos lanzamientos malintencionados como pitcher por supuesto afuera a la esquina de afuera a ver si le hacía subir y no las dejaba pasar trató de tocar la bola además sí para la posibilidad de hacer contacto había entrenado un rato antes tocando la bola y le dio tiramos a turo y de cada diez por lo menos seis o siete la tocaban y al final lo que pasa es que cuando tú sacaste el bate para tocar yo había lanzado una rabo de cochino así figurote esa bola es famosa esa no se puede tocar la rabo de cochino yo veo que tú le has dado tanta importancia a ese esa bola que tú quieres convertir en strike que yo voy a pedir garantía de avias corpus para ese excelente ampalla venezolano fíjate que no era un cubano ustedes fueron que pusieron todas las ampallas han demostrado que tienen una honradez y una caballería caballerosidad intocable a pesar de ser tú el presidente de esta república y un hombre tan querido por el pueblo y por toda aquella multitud que es usted decir que también se trató con un gran cariño eso es un empada valiente tú toda la vida se vas a seguir discutiendo si eres trae o no yo pido garantía de avias corpus para ese hombre de todos modos está no, ya es bola tanto así que tú llegaste a primera base claro eso no tiene discusión es pues que en todo quedará para la historia hasta el pueblo de Cuba me ponché por culpa de Héctor yo pido también avias corpus para el locutor y se ponchó pido avias corpus para el locutor porque creo que el locutor yo creo que hace bien la verdad avias corpus y fíjate tú así como el empada venezolano es honesto no tengo dudas que él pensó que era bola yo estoy seguro que el empada no el empada venezolano como dice Fidel él vio el lanzamiento bola y cantó bola pues cuatro bolas y a primera base fue Fidel el raudo y veloz salió corriendo a primera en tercero estaba Felipe y en segundo estaba Carlitos no soy tan raudo y veloz como Aquiles pero saliste saliste raudo y veloz a la hipotía poco a poco porque es un pero tú saliste tú dijiste seguramente pensaste antes que se arrepienta lo empaya o se dé cuenta que se equivocó voy a ir a primera pero yo quiero resaltar además la honestidad la precisión y el coraje y la valentía también y la honestidad del locutor que vio Estrae y cantó Estrae ¿no? pero claro si él lo vio habrá que hacer un examen de la vista bueno ahora fíjate te voy a decir lo que pasó que el venezolano quería que no me ponchara y el cubano quería que tú me ponchara fíjate la integración de nuestro pueblo eso es cierto eso que ha hecho Fidel es cierto el empaya venezolano incluso me llamó y me dijo presidente va a lanzar las 40 millas que usted lanza láncele 20 yo fui a protestar pero fíjate tú el empaya me dice a mí que no le lance tan duro bueno yo no lanzo tan duro yo lanzo ahí una bombita pero claro a veces me empino y llego a 50 millas por ahí no la recta que era el pinche que nos trajiste anoche una recta que a mí me dejó me lesionó la mano tengo un chal me quemó el bate no el que abrió una recta de 80 y pico millas tiene 52 años tiene 52 años es cierto pero lanza una recta de un muchacho de 20 bueno yo estaba penado mira me quemó el bate dos veces que me salió el juego porque tenía hinchado aquí me pusieron hielo porque me pegó mucho la falta de entrenamiento y la recta muy dura pero fíjate el empaya me llama y dice presidente no le vaya a lanzar a Fidel la rabacochino ¿quién le va a lanzar? estaba preocupado el empaya cuidado con pelotazo me dice no, no yo soy controlado entonces entra Felipe a batear tú no viste que yo la primera pelota que lancé fue un piconazo porque no me atreví a tirar duro entonces viene Fidel y me llama cuando le lanzo la primera bombita y me dice tira duro yo le digo Fidel no me vayas a tirar esa bombita a mí porque me están viendo en Cuba lanza tu pelota ahí duro y le digo yo y si te doy un pelotazo pues me metes un pelotazo entonces bueno comencé a hablar y tengo casco y además tenía pensado tirarme al suelo así tenía pensado tirar y además muy muy mañoso trató de tocar la bola pero coincidió su intento con un arrabo de cochino bueno este es el muchacho fue un faul fue un faul fue un faul este es el Fidel Castro el de 15 años esto es justicia con los trabajadores venezolanos y el sector privado pues también debe hacerlo y para eso estaremos pendientes desde el gobierno y específicamente a través del ministerio del trabajo que se cumplan las leyes y Elías tú que estás aquí de ministro estaremos atentos y llamo a todos a la Fiscalía General de la República a la Defensoría de los Derechos del Pueblo que ahora existe a todos que estén atentos y a aquel trabajador a quien no le cumplan esto bien sea el sector público privado denúncielo vaya a un tribunal y denuncie a su jefe directo reclame sus derechos porque esto es parte de la democracia bolivariana que están haciendo en Venezuela llamada desde Cuba vamos a ver si presidente quería además anunciar que a partir de las 10 de la mañana el canal Tele Rebelde de la Televisión Cubana está transmitiendo el programa en vivo y directo Tele Rebelde Tele Rebelde en vivo además de Venezolana Televisión acá en Venezuela por supuesto Radio Rebelde y el Circuito Nacional y 51 emisoras en todo el país una correspondencia a presidentes que no quería dejar de pasar por alto esta correspondencia es muy significativa los señores Cristian Santis y Lisbeth Nieto donaron para los niños de las secuelas bolivarianas que dispongen el Ministerio de Educación ocho modelos anatómicos hechos en fibra de vidrio autodidácticos especiales para las clases de biología el interés de estos dos ciudadanos Nieto y Santis es apoyar la formación de los niños de las escuelas bolivarianas esta información llegó a la Radio Nacional de Venezuela y consideramos importante que usted la conociera aquí está la comunicación con el donativo de los ocho modelos agradecemos muchísimo a Cristian Santis y Lisbeth Nieto esto va a ser muy útil para las escuelas bolivarianas y luego recordando a Simón Rodríguez fíjate tú como era de irreverente revolucionario aquel maestro en el sur cuando Bolívar y Sucre lo nombran ministro de educación de Bolivia como no había modelos anatómicos entonces él mismo era él se quitaba la ropa para enseñarle anatomía a los niños y a los claro que aquellas sociedades de aquella época le llamaban el diablo el pervertido él decía es que no hay modelos anatómicos entonces sí era una forma él de enseñar era un revolucionario no tenía límites pues para enseñar Simón Rodríguez bueno llamada en directo desde Cuba otra llamada internacional en esta los presidentes especialísimos que estamos haciendo hoy domingo 29 de octubre de 2000 Lázara Ferrer García llama del centro de la Habana Lázara buenos días te escuchan los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro Lázara aló Lázara 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 te escuchan los presidentes adelante Lázara un saludo un saludo afectuoso para el señor presidente Hugo Chávez y para nuestro comandante jefe que se encuentra allí de visita y también agüéstense un saludo para el pueblo venezolano me apruebo a decir en nombre de las mujeres cubanas que linda te vamos a dar un aplauso Lázara porque te estamos oyendo millones millones de venezolanas de venezolanas y de cubanos y cubanas te estamos oyendo bueno le voy a hacer una pregunta mi pregunta cuál es la situación que se presenta para la mujer venezolana luego del triunfo de la revolución olivariana bien Lázara que pregunta nos has hecho mira que hay muchas mujeres en el estudio y estoy seguro que estas mujeres nuestras te mandan igual así como todo nuestro pueblo un gran saludo a ti y a todas las mujeres cubanas entre ellas aquí está pues aplaudiéndote desde aquí Teresita Maniglia que es la presidenta de Radio Nacional de Venezuela bueno recibimos con mucha alegría primero que nada tu llamada esa palabra ese aliento y ese saludo para nuestro pueblo y para Fidel que está aquí seguramente te quiere responder te quiere saludar antes de yo responderte ya y hacer algunas reflexiones que siempre hago en este caso sobre el tema de la mujer venezolana y la revolución tremenda pregunta ha avanzado Lázara desde allá desde La Habana yo diría simplemente que hay un extraordinario entusiasmo en las mujeres venezolanas pero que todo está por organizar así es es lo que ha visto Fidel una materia prima fabulosa y un apoyo amplio y claro al movimiento bolivariano así que Fidel lo ha visto y lo ha sentido las mujeres Lázara sin duda que se han lanzado a la ofensiva vamos a decirlo de esa manera han salido con esa pasión con ese amor propio de las mujeres para la lucha y cuando se disponen a la lucha Manuel Azán a quien Bolívar llegó a llamar la libertadora del libertador y fue mucho más que su amante su mujer el amor más grande de su vida como él lo llamó fue una guerrera entre otras acciones militares combatió en Ayacucho bajo el mando directo del mariscal de Ayacucho allá en la pampa de la quínua en el alto Perú en el Perú que fue la última gran batalla dirigida por el mariscal del super ahora Lázaro no sólo yo pudiera decir muchas cosas pero no quiero quedarme en la retórica de que las mujeres porque siempre se ha dicho también yo lo oí muchas veces las mujeres ahora sí las mujeres van a ocupar espacio las mujeres etcétera no es que aquí se está demostrando fíjate tú la esencia política hasta ahora de la revolución bolivariana en esta fase fue y ha sido la asamblea constituyente y el proceso constituyente bueno pues resulta que las mujeres se fueron a dar esa batalla pudiéramos hablar de la historia reciente desde el 4 de febrero de 1992 de aquella rebelión bolivariana las mujeres se fueron a la calle a la lucha por bueno no sólo yo recuerdo a mi madre Elena a la que ayer visitamos y nos preparó un chiguire extraordinario y ella misma lo hizo ella misma se levanta de madrugada a cocinar tú te fijaste que ella estaba a la mesa incluso me dijo ay Hugo ella me dice Huguito ay Huguito yo me voy a parar porque hay que atender a aquella otra gente que está allá y los misioneros reunidos y ella se fue y se le dije vaya vieja porque yo la conozco vaya vieja y se paró de la mesa estaba a mi lado para atender a otros miembros de la delegación que estaban en otras mesas pero ya hay de los misioneros no había y se fue a servir ella misma al chiguire y a caragota además a explicar cómo lo hace y a vender su cosa no a ofrecerlo las caragotas el arroz un beso Elena siempre la bendición bueno mi madre yo la recuerdo caminando la invitaban a marcha y ella iba a la cárcel a llorar y me decía ay Hugo que hago yo y que digo yo que me invitan a todas partes a dar discurso vaya vieja lo que le salga del corazón cuando quiera ir yo no le voy a pedir porque más tanto sufrimiento además te vas a ir si andaba con los pies hinchados la llevaban a universidades la llevaban a las marchas de trabajadores y ella iba por todas partes y a dar discurso además y da unos discursos tremendos claro ella es nieta tiene sangre guerrera mi madre es nieta de Pedro Pérez Delgado aquel a quien llamaban May Santa el último hombre a caballo ahora bueno pero no solo mi madre miles de madres pongo el ejemplo de la mía el más conocido pero bueno la madre de mis compañeros de cárcel de los que murieron de los miles de detenidos de perseguidos civiles y militares a la calle se fueron ancianas abuelas yo recuerdo una abuela que iba abuela de uno de mis compañeros de prisión que iba todos los fines de semana con una una cabita con agua fría y a veces le llegaba el agua ya caliente porque hacía unas colas largas en el sol de llare en los valles del tuy con los pies hinchados igual a veces les sangraban las atropellaban a veces les lanzaban gas lacrimógeno no las dejaban entrar y además como pelean mientras muchos hombres yo los veía acobardados o al menos este tímidos ante la represión o ante la amenaza o la disuasión de los vigilantes yo vi a las mujeres agarrar por el pecho a un guardia o a alguien para defender y pedir que la dejaran entrar a ver a su esposo a su hijo o a su nieto o sea es la mujer que se levantó con una fuerza terrible tú sabes Fidel y Lázara que aquí en este campo de batalla y eso para rendirle tributo al coraje y al valor de la mujer venezolana pero igual a las mujeres cubanas y ecuatorianas y las mujeres de esta tierra el caso particular de las venezolanas las mujeres se fueron a la batalla y las mujeres participaron en todo esto yo recuerdo mis días del desierto bueno en verdad nunca fue un desierto siempre estuvo ahí ese pueblo claro que presionado amenazado perseguido después que salí de prisión cuando nos conocimos Fidel pues siempre estuvo el pueblo pero siempre trataban a uno de mantenerlo aislado del pueblo del amor y el cariño del pueblo pero siempre las mujeres allí nunca faltó el apoyo nunca faltó el afecto y siempre allí las mujeres las estudiantes las abuelas las madres etc y además procesos organizativos Fidel que que es interesante comentar yo recuerdo por ejemplo aquí en Valencia aquí en Caraboba hay un movimiento de mujeres bolivarianas yo recuerdo un acto que hicimos acá en algún sitio muy grande el frente constituyente de las mujeres y sabes que nombre le pusieron Manuela Sáenz y otro frente de mujeres por allá en Oriente y sabes que nombre le pusieron Luisa Cáceres otra heroína que niña casi todavía niña casi fue a parar a la cárcel y la torturaron esposa del el general Arizmendi bueno frente frente de mujeres bolivarianas se formaron por todas partes círculos de mujeres y hoy en día en esta nueva fase pero antes de llegar a esta nueva fase quiero decir algo más frente de mujeres constituyentes y las mujeres se fueron a la batalla en la asamblea constituyente Marisabel la mía pues esa se fue de candidata a la asamblea constituyente y se fue por el país a recorrer el país a dar discurso pero no solo Marisabel mujeres de la talla como esa dirigente indígena que tú conociste allá la conocimos en el cuartel de San Carlos Blanca Noeli 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 Pocaterra una mujer cuajada por las luchas indígenas aborígenes con toda Noeli tiene un yo no sé ella tiene un espíritu un alma una cosa que la rodea uno la ve y se llena de paz de amor de sueños de cosas profundas que es difícil es explicar Noeli Pocaterra y con ella las mujeres indígenas esa que te regaló una lideresa indígena que te obsequió una de sus artesanías hecha por ellos mismos con su amor y con sus manos pero no solo Noeli Pocaterra ahí estuvo Reina Lucero aquella mujer que te cantó y nos cantó pero especialmente a ti una hermosa canción venezolana Reina Lucero cantó Venezuela una canción patriota que cantó allá en la noche de la cena en el círculo militar Reina Lucero qué experiencia política folclorista desde niña yo la conocí era una niña casi éramos niños casi cantaba allá por allá en Barinas y allá en Maracay y se fue con esa carga de experiencia y su garganta y su canto y su sueño candidata a la asamblea constituyente y la eligieron constituyente y allá estuvo esa fase de revolución en la asamblea en una experiencia inédita bueno mujeres como Marelys Pérez Marelys Pérez Marcano luchadora desde años allá del oriente del país y profesora universitaria la comandanta favorito así la llamamos tú la conociste diputada ahora esa muchacha es candela antes me falta añadir que las mujeres no solo son valientes combatientes son grandes patriotas y son insuperables administradores una sociedad no puede ignorar a las mujeres o sea veo enormes fuerzas sociales que apoyan a la revolución bolivariana pero cuando le preguntaba a los campesinos si estaban organizados me dijeron algo duro si, si nos organizamos pero poco tiempo envuelven a los líderes y después los sobornas dijeron algunos no todos estaban organizados los cafetaleros por un lado los azucareros por lo otro todavía la conciencia de la organización no ha llegado cabalmente este movimiento esta revolución lleva en el poder muy poco tiempo tiene que enfrentar millones de problemas yo me asombro de la cantidad de problemas que tiene que resolver aquí mismo no han aparecido algunos casos yo he oído otras mesas redondas de Chávez la cantidad de cosas yo iba además de asistente de Chávez porque él iba manejando y en premio de mi heroísmo toda la confianza de darme los mensajes que él iba manejando y yo leyendo llevo la cabeza llena de la gran cantidad de necesidades de deseos de ansia pero a la vez esperanza que tiene la gente la confianza con que se dirigen a él todo lo fían en él lo obligan a trabajar lo imposible a él y a los asesores y entonces yo decía ayer a ver en la universidad cuando me pusieron a firmar en el libro de una pequeña alcaldía tan chiquitita bueno que está en la casa donde vivió Chávez hasta los 5 o 6 años pero pequeñita y entonces yo firmé hacen falta miles de alcaldes Chávez no puede ser el alcalde de todos los venezolanos lo puede ser en un sentido su mayor defensor su mayor alcalde su mayor forjador de conciencia su más extraordinario predicador pero lo veo a él personalmente atendiendo cada uno de sus problemas y necesita toda una fuerza de cuadros administrativos nosotros llamamos poderes populares aquí se llamarán poderes locales administradores locales necesita cuadros también que secunden esa batalla que él viene librando yo soy testigo de eso observo y luego él va en un carro y a pesar de que tengo que admitir que maneja muy bien con una mano y con la otra está saludando a cada uno de los que lo saludan y se acercan a él está diciéndole algo a todo el mundo hola negra ¿cómo están ustedes? Gordo ahí es lo que le dijo Gordo también saluda él saluda a todo el mundo porque él ve a todo el mundo saludándolo como entusiasmo enorme y manejando con esta mano él saludando por allá y yo leyendo mensajes escritos de todo tipo que vale la pena coleccionarlo y ponerle un archivo yo le dije que yo observé en Venezuela una esperanza enorme en algunas ocasiones mezclada con ansiedad porque los problemas son dramáticos le dije Chávez he visto más sufrimiento he visto más deseos de ayuda en el pueblo venezolano que los que me encontré en Cuba cuando triunfó la revolución entonces ese es un punto que insisto él lo sabe él quiere hacerlo este es un país de 24 millones de habitantes 900 y pico mil de kilómetros cuadrados es inmenso este país pero mayor que este país son los problemas acumulados a lo largo de décadas y lo ve ahí en esa batalla por eso yo mismo le pregunté a ustedes por qué no se organizan en nuestro país están organizados los competidores están organizadas las mujeres están organizados los estudiantes están organizados los pioneros están organizados los trabajadores están organizados los antiguos competidores todos los sectores están organizados y nuestro país no habría podido resistir el bloqueo nuestro país no tendría la convicción de que puede derrotar cualquier agresión cualquier invasión sin esa participación del pueblo organizado yo puedo interpretar yo creo que eso quiere decir Lázara Lázara quiere decir eso y ha despertado además en nosotros todas estas reflexiones que hemos hecho tan profundas y tan esenciales Fidel porque si todo eso que hemos estado viendo estos días pues nosotros nos topamos a diario porque como yo te comentaba a mí no me gusta amarrarme a la burocracia ni estar en la oficina todos los días cuando tengo tres días ya firmando cuentas y los ministros detrás mire una cuenta los papeles tengo que hacerlo también por supuesto y firmarle todas sus cosas porque además aquí estamos saliendo de un presidencialismo que si hay que firmar el presidente tiene que firmar la autorización para cosas menudas que pudiera hacerlo el ministro o hasta un viceministro un presidencialismo del que estamos apenas saliendo eso amarra mucho pero yo me suelto de esas amarras y me voy por el país todas las semanas todas las semanas después del jueves ya cuando es viernes sábado, domingo y me consigo con esto ahora claro que fíjate Fidel pero tal como tú Chávez yo he visto excelentísimos Lázara está en línea todavía ¿verdad Lázara? los miedes que dirigen mujeres que dirigen como las que vimos allá en 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 Barina en Barina en Barina la gobernadora en Barina no es Barina del otro estado portuguesa pero excelentes mujeres excelentes jóvenes excelentes cuadros de todas las procesas maravillosos tengo derecho a decirlo porque me pasa muchos años observando a los hombres pero están también solos le pregunto a un alcalde en aquella casita chiquitica ¿cuántas personas disponía para atender a esa millonada de familias y de núcleos que al detenerse Chávez se le acercaban con los papeles y las peticiones y él me responde ahora tendremos una elección dentro de un mes excelente elegirán seis o siete concejales pero en aquella masa enorme de gente deseosa y ansiosa de resolver el problema siete hombres pueden legislar pero no pueden hacer el trabajo enorme es decir él necesita el apoyo de millones de venezolanos organizados para poder librar yo estoy seguro que lo van a hacer y estoy seguro de que van a vencer pero hay un caudal infinito de valores que acelerarían a mi juicio el proceso y sé que lo quieren hacer lo he visto discutiendo con muchos de esos cuadros lo vamos a hacer fíjate tú el proceso nuestro que despertó por allá por 1989 está fundamentado en esa fuerza del pueblo claro es una fuerza que se desató como un gran caudal como un río desmadrado de su cauce es un amazona sí desmadrado y es ese pueblo que anda dolorido pero con una gran pasión y ese pueblo es el que a mí me trajo aquí y nos trajo aquí a nosotros y llenó las calles y es el pueblo mira además Fidel que ha sido capaz de derrotar bueno cuántas campañas difamatorias cuánta campaña negra y ese pueblo consciente una y otra hay una batalla donde participó Páez contra Morillo que Morillo narra y le manda una carta al rey o en sus memorias escribe una frase terrible 14 cargas consecutivas de caballería sobre mis desgastados batallones 14 cargas Páez con sus lanceros bueno nosotros el pueblo venezolano 7 campañas electorales consecutivas con su miseria Fidel con su hambre con sus niños ahí en peligro pero ese pueblo ahí está 7 cargas consecutivas de caballería con todo su drama y su tragedia ahí está la fuerza de esta revolución ahí está la esencia de esta revolución como de cualquier otra yo lo decía en alguno de mis discursos el pueblo es el único combustible de la máquina y de la historia y eso lo leí en alguna parte tampoco es original de un niño ahora ese pueblo que rompió esas cadenas ese pueblo desmadrado que rompió la brecha ahora estamos entrando en una nueva fase ciertamente y yo aprovecho tu comentario para insistir a los venezolanos en cada esquina en cada barrio en cada pueblo tienen que organizarse en comités en grupos de trabajo no bastan los grandes frentes de las mujeres no hay que ir abajo al problema concreto para buscar soluciones para luchar por el impulso y el triunfo y el éxito de la revolución mira ¿y tú viste el juego anoche Lázara? sí la primera parte porque yo tengo 72 años dígame Lázara 72 años mi vida el juego cuando yo me acosté Lázara ¿y cuántos niños? por la mañana por la mañana me enteré que habíamos ganado sí nos entraron a palo chica en el séptimo inning cuatro hombrones de todos estos claro yo no piché te aclaro ahora hay un tienes que ver tienes que menos mal que no piché gracias a Dios que no piché tienes que ver el último el último bateador del juego sí, sí eso tiene que estar grabado hay un ¿cómo no? aquí lo vamos a repetir mira yo entré a relevar en el último inning porque nos estaban dando una paliza y entonces vienen tres bateadores en el último por Cuba emergentes los tres abriendo el noveno viene el primer bateador Felipe Pérez Roque tú le conoces ¿no? bueno el ministro de relaciones exteriores el canciller me ha dado una línea entre dos y fue un tubay llegó a segunda y ya te toco como estaban bateando todos que hasta el canciller me dio tubay después viene después viene Carlitos que es más flaco que un bate agarra un bate y se pone a batear y es zurdo y le lanzo una curva pensando que iba a abanicar y me da un hit y después ¿sabes quién vino a batear? Fidel emergente mira ese yo no me lo voy a perder pero tienes que ver la grabación pero especialmente te voy a te voy a pedir una cosa mira con mucha Fidel estaba en 3 y 2 ¿sabes qué? trató de tocar la bola como siempre estoy en 3 y 2 y entonces Fidel bueno fue el último turno 3 y 2 primero le lancé una recta y me reclamó porque no le lancé duro fíjate tú que le lanzara más duro trató de tocar la bola y no pudo la pellizó hizo contacto pero yo le lancé una curva y apenas hizo contacto después una bola dos bolas otro strike dos y dos tres y dos en tres y dos entonces lancé una recta hay una duda el umpire venezolano cantó bola y por tanto pues base por bola y Fidel se fue a primera pero el narrador cubano dijo ponchado Fidel y luego rectificó y lo ponchó y lo ponchó pero además lo dijo con énfasis con mucho énfasis bueno Lázaro tienes que ver esa imagen que será inolvidable dale un beso a todas las mujeres de Cuba a través de ti Lázaro y aquí estamos mi vida luchando por la dignidad de las mujeres de los hombres y sobre todo de los niños de nuestro pueblo que Dios te bendiga mi amor y gracias por tu llamada desde La Habana y espero ir pronto a La Habana de nuevo gracias Lázaro Fidel también tiene sangre gallego ¿no Fidel? si yo sé la historia tiene su antecedente gallego te vas a mover con un 50% de genes gallegos si señor el otro 50% está repartido entre Canario Curro ni sé de cuánto lugar si soy una buena mezcla de las distintas nacionalidades españolas es lo que sé hasta ahora no he podido averiguar nada nosotros en Latinoamérica pues tenemos eso bueno en mi sangre por parte de mi madre ahí hay negro yo o sea y gallego imagínate claro todos tenemos de eso un poco un poco más un poco menos Fidel tiene el 50% yo pues tengo también lo indígena lo aborigen lo negro lo europeo Bolívar decía somos un nuevo género humano una nueva raza decía no somos ni europeos ni americanos del norte y ahí se basaba y ahí nos basamos nosotros ahora para lanzar la idea de que somos una civilización y que hay que luchar como tal y por tal yo lamento no tener una proporción mayor de indio y de negro porque tengo una fe infinita en esta raza que somos nosotros en esta combinación de cualidades de todos tipos ¿sabe? no existiría ni Cuba no existiría ni Venezuela existiría nos habrían tragados y siempre les recuerdo a los adversarios que ellos no saben lo que es la combinación de indios negros y blancos que componen este pueblo y muchas de las cosas que ustedes mencionan aquí son expresión de un heroísmo de una tenacidad de una inteligencia de una valentía audacia que es realmente el producto de esta mezcla que somos caribeños europeos americanos autóctonos porque afortunadamente los españoles no exterminaron a los indios ni le cortaban el cuero cabelludo cuando morían y murieron por millones era por enfermedades porque los ponían a hacer trabajos que eran insoportables tras los esclavos y otras muchas razones yo tengo un altísimo concepto de lo que somos y cuando te hablé de eso me llama la atención Chávez lo mestiza que es la población venezolana en un grado más alto que nosotros es un proceso cultural es un proceso cultural es un proceso revolucionario desde dentro de los paradigmas de siglo lo que tenemos que derrotar ahora Fidel fíjate hablando de eso de esos paradigmas y de eso que de esa discriminación y de eso que no se va a acabar solo porque se apruebe una ley o se decrete sino que se trata del reto de todos nosotros verdaderamente de la acción de cada día de todos y de cada uno de nosotros y de día tras día por acabar con esa marginación que a veces es inconsciente a veces no es planificada sino que forma parte de los antivalores históricos que nos fueron formando y que se fueron se fueron conformando con mucha dureza eso hay que desmoronarlo y de eso se trata ese es uno de los más grandes retos de la revolución ahora fíjate este amigo que está todavía José Alfredo está ahí seguro de la corrupción yo dije que en Cuba había corrupción pero que la sancionaban que la castigaban aquí no solo eso no hay que librar una batalla tremenda de carácter moral ideológico hay que crear valores eso costumbres también herencias nuestros antepasados españoles recuerden que nos trajeron algunas costumbres que los indios no conocían y que tampoco los procedentes de África conocían es proverbial que nuestros queridos antecesores españoles practicaban el hábito de muchos de sus funcionarios de la corrupción es una de las lastres contra los cuales tenemos que luchar y nosotros luchamos pero en nuestro país hay decenas de miles de personas administrando cosas decenas de miles más que en ninguna otra parte lo que nosotros hemos podido garantizar mientras ganamos la batalla secular contra la malversación es garantizar que se mantengan los niveles fundamentales de decisión de la dirección política y de la dirección gubernamental la ausencia total de malversación eso que tú has dicho es fundamental dar el ejemplo porque así como tú decías eso va en una carga una herencia un lastro como tú decías pero hay épocas en las cuales en alguna región en algún país en alguna época esos así como los diablos se salen del infierno y se desatan y andan por ahí cabalgando hay épocas y en la de Venezuela esta última época es un ejemplo aquí se desató el diablo de la corrupción es un cáncer como bien lo ha expresado José Alfredo que se metió por todas partes pero claro impulsado por el mal ejemplo de los que gobernaron y además de manera además de que el mal ejemplo es mal ejemplo aunque no se sepa pero hace menos daño acciones indecorosas pero aquí fue un descaro Fidel aquí llegó un supuesto líder de uno de los partidos históricos del siglo a decir ante el país a través de los medios no sé en qué ocasión fue pero fue una frase que retumbó y derribó a lo mejor lo poco que quedaba en los ámbitos públicos en la sociedad contra la corrupción dijo aquí en Venezuela no hay razón para no robar presidentes sus familiares amigos ministros funcionarios de todo tipo robando pero descaradamente y con pruebas con pruebas aquí hay un presidente no venimos aquí a nombrar a nadie eso me encargo yo solo después que tú te vayas pero aquí hubo un presidente ¿cuándo me voy? ah después después que termine esto después que salgas volando lamentablemente tienes que irte de nuevo a La Habana pero volverás pronto estoy seguro gracias ahora fíjate aquí hubo un presidente se demostró con documentos que en su primer gobierno robó mucho dinero ah pero el congreso determinó que no que no era responsable y no y la corte suprema estaba en manos de ellos mismos la impunidad la impunidad más descarada de los sectores que se adueñaron del poder de todos los poderes en un solo concentrado en pocas manos solo después de la rebelión del 4 de febrero solo después de la rebelión popular del 89 un poco antes del 89 la del 92 solo después de la segunda rebelión militar del 92 el 27 de noviembre entonces se activaron los mecanismos para echar a aquel hombre del poder que había seguido bueno haciendo y deshaciendo y permitiendo a los demás aquí había un dicho Fidel acerca de uno de estos partidos que gobernó el país casi todos estos años bueno con esta gente se vive mejor fíjate tú con esta gente se vive mejor porque roban pero dejan robar imagínate tú y aquí llegó el día el momento tenebroso en que si algún funcionario público yo conozco uno en mi pueblo a quien nombraron uno de estos gobiernos anteriores hace como unos 15 años lo nombraron prefecto de un pueblo y administrar algunos recursos y aquel hombre cuando salió de la prefectura tres años después era tan pobre o más pobre de lo que era cuando entró andaba en Alpargata no tenía ganado no tenía tierras tenía la misma casita pequeñita con su familia y salió de ahí al mismo trabajo y sabe lo que decían en el pueblo yo voy a utilizar esta palabra porque el autor de las lanzas coloradas un día la utilizó en público y desde entonces la usamos en público antes no se usaba pero cuando don Arturo Uslar la utilizó pues el intelectual y escritor del siglo como que nos autorizó entonces para usarla para ser más gráfico pero la expresión popular era esa mira a este mi amigo que fue prefecto y administró varios miles de bolívares y no se robó nada más bien salió más pobre ¿qué decían en las calles? este si es pendejo lo señalaban como pendejo chico porque no robó lo normal era ah bueno se tomó como si fuera normal que la gente saliera de los cargos con tremendo ato con tremendo carro y viviendo como rico con cuentas bancarias desde los presidentes de la república hasta los alcaldes gobernadores prefectos jueces millonarios ahora José Alfredo si la lucha es de todos yo en ese caso lo he dicho y lo he hecho hasta donde he podido y lo seguiré haciendo hasta donde pueda una vez lo dije cuando ocurrió algo que el país sabe que a mí me dolió mucho pero igual lo asumí cuando sentí que iba a pasar lo que pasó al final nadie lo sabía solo yo yo lo percibí allá pero con absoluta certeza cuando juramenté al presidente al vicepresidente de la república dije en el palacio del gobierno presintiendo lo que iba a pasar y pasó dos días después dije entre un millón de amigos y un principio me quedo con un principio y la vida me ha llevado a perder amigos a quienes yo creía amigos del alma compañeros de lucha etcétera por aferrarme a los principios pero claro que he ganado muchísimos amigos nobles nuevos viejos porque afortunadamente la inmensa mayoría de nosotros estamos decididos de verdad a acabar con estos males la corrupción uno de ellos la asamblea constituyente generó ese proceso Fidel aquí hemos sacado a través de un proceso constituyente más de 200 jueces que no tienen forma de explicar la mayoría de ellos de donde sacaron tanto dinero la lucha contra la corrupción debe ser de todos los días y el ejemplo es fundamental también lo señalaba Fidel con mucha claridad todavía estamos lejos del estado que estamos buscando aquí no teníamos estado el estado había sido destrozado y estaba en manos de pequeñas cúpulas nacionales locales y regionales de corruptos de inmorales de insensibles que destrozaron al país y mientras mientras se enriquecieron y se repartieron durante años los inmensos recursos provenientes del ingreso petrolero para decir uno solo pues el pueblo fue acumulando el dolor y la tragedia de las que se refería Fidel y las que hemos visto y las que yo me topo apenas salgo a cualquier esquina el dolor las lágrimas los enfermos los moribundos los condenados de la tierra yo he usado esa frase de Frank Fanon la he retomado de nuevo después de muchos años una especie de condena contra un pueblo heroico noble que tiene en sus venas la sangre de libertadores y que ahora ha retomado el sendero de su dignidad esa es parte de nuestra verdad y de nuestra cruz ahora la lucha contra esa corrupción es de todos los días es de todos los días y es de todos los funcionarios y no solo funcionarios es de todos los venezolanos donde quiera que estén a través de la denuncia honesta de la denuncia valiente el poder ciudadano la defensoría del pueblo es allí otro instrumento que hemos creado Fidel comentaba que nosotros aquí hemos salido del clásico modelo de Montesquieu de aquellos tres poderes el ejecutivo el legislativo el judicial y ahora tenemos el poder ciudadano y un consejo moral republicano Bolívar lo decía en alguna ocasión creo más en los consejos del pueblo que en los consejos de los sabios oigamos al pueblo y por ahí ir a la salida el control social contra yo por ejemplo por eso hablo mucho con ustedes mucho y bueno nunca será mucho hablo con ustedes y les explico hace poco pasé varias horas diciendo todas las obras las principales no todas que vamos a empezar a construir ¿para qué? para que ustedes estén atentos y me gustó mucho cuando en Margarita fuimos a entregar unas viviendas ahora viviendas hechas por nosotros y había mucha gente protestando con pancartas y una mujer brava que no la dejaban pasar tú sabes la seguridad y bueno le dije déjenla pasar y pasó y habló y me dijo Chávez vamos para que veas las casas que nos dieron aquí yo primero pensaba que era gente de mi gobierno y si hubiese sido mi gobierno más rápido actúo y con mayor implacabilidad con la espada más afilada porque mientras alguien esté más cerca de mí más duro recibirá el golpe de la ley siempre por supuesto en casos de corrupción ahora y además el desprecio de quien engaña traiciona de quien abandona principios y se deja llevar por el facilismo y pasa a ser parte de lo que estamos combatiendo la ordenamos una investigación y ya Chávez si tiene columna la quinta columna la quinta columna el cáncer ese de la corrupción ahora bien la columna que la defiende si ahora fíjate yo decía todo esto porque bueno hay que luchar contra la corrupción vieja contra la que se mantiene contra la inercia y lo que yo iba a decir con este ejemplo es que solo yo me enteré de eso porque la gente salió con sus pascartas y porque una mujer fíjate tú porque claro siempre está la la seguridad esa que nos protege porque como ahora tú ordenaste ahí y todo el mundo me regaña porque dijiste que tengo que cuidarme más todo el mundo me dice cuídate cuídate más cuídate más me cuidaré más y después de hoy todo el mundo me da la razón todavía allá en Cuba y aquí en Venezuela estoy seguro tú tienes la razón tú la tienes cuando cuando dices que yo no no contribuyo es verdad pero claro es una angustia yo veo una mujer allá llorando con un niño entonces peleo a veces con la gente mía he llegado a agarrar a alguien de seguridad de los niños hay momentos que hay que desafiar sigo en estos días para demostrar que los hombres que luchaban por una causa están mucho más allá del temor a cualquier peligro a cualquier sacrificio hay momentos en que hay que hacerlo hay que usar mucho la sorpresa un pequeño consejito que te da un veterano de estas luchas acuérdate que yo puedo ser tu padre así que no digo mi abuelo pero no no mi padre depende de la precocidad de la fíjate que yo soy abuelo ¿cuánto tú tienes? yo soy abuelo ahora es de cuarenta y seis cuarenta y siete cuarenta y siete y yo te llevo diecisiete años cuarenta y seis cuarenta y seis entré a cuarenta y siete no quiero hacer las confesiones de Juan Jacobo Rousseau o algo parecido a eso así que yo tengo yo soy abuelo ya yo soy abuelo si no yo te oigo mucho tu consejo y yo no soy todavía bisabuelo yo te oigo mucho tu consejo pero pero tú me entiendes cómo cómo a pesar de que sea de noche cómo a pesar de las medidas de seguridad tú vas a dejar una mujer llorando con un niño como la de ayer que se arrodilló llorando porque el niño tuvo un accidente un golpecito y perdió la vista y no la no la atiende nadie ni hospital ni alcalde ni nadie ni los vecinos porque también se trata de la solidaridad social el problema no es del estado nada más es el problema de los vecinos ¿dónde vive esa mujer? pues no hay nadie que sepa eso yo siempre digo aquello y le digo al pueblo venezolano no esperen que el gobierno se encargue de todo y es lo que tú has dicho hoy en la mañana es la organización social una vez le dije yo una una niña paralítica que no bueno no camina sin silla de rueda entonces la cargaba ¿no? la mamá pero viven en un barrio donde hay mucha gente yo pues yo regañé a aquella gente yo agarré a aquella niña y bueno ¿cómo no? y le conseguimos una silla de rueda a los dos días la tenía una donación porque tenemos unos fondos para ese tipo de de casos ahora yo le reclamaba a los vecinos de ese barrio bueno y ustedes ¿qué pasa con ustedes? ustedes no ven este caso todos los días no ven esta pobre madre con esa niña paralítica y no han hecho nada en cuanto una niña como de 7 años desde que estaba chiquitita parece que un carro la atropelló no la atendieron a tiempo los dramas de los pobres y yo le digo bueno pero ustedes ¿cuántos viven en este barrio? 10.000 5.000 y no han podido hacer nada no han podido hacer nada por esta niña tiene que venir aquí el presidente o el alcalde o el gobernador es lo que tú has dicho es la organización del pueblo para luchar y buscarle y darle solución a muchos problemas es la lucha contra la terrible enfermedad del individualismo es lo que nos han metido en la cabeza con este planteamiento neoliberal eso que uno oye por ahí que corre no pero es una cosa heredada el maldito individualismo entonces mucha gente dice bueno yo tengo 3 hijos estoy bien porque los 3 están en la escuela estoy bien porque duermen en una cama aunque sea modesta mentira no puedes estar bien si al lado decía Martí precisamente era Martí Martí lo dijo no recuerdo textualmente pero el sentido es lo importante ningún hombre es honesto si sabiendo que hay alguien cerca de él sufriendo y no hace nada por aliviar en parte ese sufrimiento aunque sea el intento porque uno pues a veces ve cuantas limitaciones pero aunque sea intento entonces por honesto Fidel es que yo no puedo tú tampoco lo haces dejar una mujer llorando hay un niño en brazos que está perdiendo un ojo un hermoso niño gordito además tú lo viste el niño gordito y lindo como todos los niños pero este está maiceadito pero tiene un ojito enfermo y está perdiendo accidente en la córnea que puede salvarse se puede salvarse lo primero que le preguntamos qué diagnóstico le habían dado y la atención adecuada lo salva fíjate te voy a interrumpir un segundito en esta encantadora exposición que tú estás haciendo y uso la palabra porque voy encantado aquí a todo el mundo lo que usted está diciendo con motivo del planteamiento ese que yo hice público lo hice deliberadamente público porque quería comprometerte ante la población fíjate yo siempre te acompañaría en esos gestos que usted ha mencionado aquí eso es el primer lugar en segundo lugar tanto a ti como a mí nos gustan hacer esas cosas y hemos disfrutado en estos días en Caracas mezclado con miles de personas por las calles por todas partes porque somos felices así que uno siente cierta satisfacción cuando hace esas cosas ahora tercero y son razones más más persuasivas pienso yo yo por lo menos digo yo porque te conozco más tengo más elementos de juicio que el resto de muchos de tus compatriotas o de los míos tengo más conciencia que tú de la responsabilidad que tú tienes en este momento no sólo con Venezuela sino con América Latina y el mundo y este es un mundo globalizado fíjate que la OPEP es una organización globalizada ¿no es así? hoy todo está relacionado así una unidad donde tú presiste la mesa redonda donde hablamos y hay que hablar hay que llevar razones hay que llevar ideas es decir ya las responsabilidades tuyas no son sólo con Venezuela y con América Latina ¡Gracias!